¡Vamos! ¡No! ¿Por qué? Venga, no, no, no ¡Lobo! Fruta madre no, ¿por qué 89? ¡Se puede, conchale! ¡Un corte, venga! ¡Vamos! 97% ¡97%! ¡No! ¡97%! Chicos Lo que faltaba Fallé en la moneda No me lo puedo creer Venga, corte, va a caer No No ¡No! 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 Y ya está. 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 Épico. No se pueden poner tildes. Si no lo pondría. Ah, mira, es un copiado de alguien. Ah, de sí mismo, ok. Vale, vamos a contar los intentos. Aquí tenía 201, creo, ¿no? Sí. 201 más... 822, me da 1023. Bien, 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 bien. Easy Demon. Estaba pensando si iba a ponerle Easy o Easy barra Medium Demon. Pero Easy Demon. ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? No seные. Espera, que puse. No se nine main, va a correr. No se digan cariño musical healthy. No se hagan un tampoco. No se den. ¿Qué? ¿Qué puse aquí? Es que de verdad me costó muchísimo Me acuerdo del live corrido cuando me lo pasé Y eso es todo por este vídeo Con vosotros Spide Mystery 472 No quiero hacer mucho ruido Así que por eso no he puesto muy alta la música Y también estoy hablando un poco bajito Así que, chao Hasta mi próximo vídeo Pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!